que tal buenas tardes amigos que nos ven a través de la página causa en la huasteca hace unas horas se suscitó un fuerte accidente automovilístico sobre la carretera federal a la altura del lugar conocido como el pulque donde una camioneta de la marca volkswagen tipo crossfox se salió del camino tras que al parecer la conductora pues perdiera el control de esta unidad se terminó volcando y quedó pues sobre la madresa de un terreno particular fuerza civil y demás autoridades acudieron hasta el lugar de los hechos al igual que para médicos de la cruz roja quienes trasladaron a la conductora al hospital regional para que recibiera una mejor atención médica debido a que presentaba pues fuertes lesiones su estado se reporta como grave hasta el momento y pues aquí el marido está a la espera de que la guardia nacional antes policía federal división de caminos acuda a este lugar y tome los datos necesarios y realice las diligencias correspondientes ante este percance de igual forma la dueña del predio pues se encuentra en el lugar y está en busca de que le paguen los daños que se ocasionaron a este repetimos tras esta volcadura pues resultó la conductora gravemente herida esta se encuentra al parecer en el hospital regional y se reporta como grave hasta el momento como lo ven son pues es casi una pérdida total la que sufrió esta unidad le repetimos la cual es de la marca volkswagen tipo crossfox en unos momentos malos tendremos más información en nuestra página www.causanlagosteca.com